Hong Kong y sus protestas siguen siendo noticia. Esta región administrativa especial perteneciente a China se rige por la política. Un país, dos sistemas. ¿Esto qué significa? Que hay sistema capitalista para su economía, pero, ojo, es comunista, es decir, controlado por China para su política exterior y también para su defensa. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues en agosto China decide una reforma electoral para Hong Kong, pero con condiciones. Solamente podrán ser candidatos allí a unos comicios quienes permita a Pekín. Y es cuando nace este movimiento que ven en imágenes de jóvenes universitarios que protestan. Llevan ya más de dos semanas ocupando este distrito financiero de Hong Kong, pidiendo democracia plena. Ambiente festivo y juegos de luces con las pantallas de los móviles en alto, donde anoche había esto. El plan de la policía no funcionó y los disparos de gases lacrimógenos no solo no dispersaron a los manifestantes, sino que hoy el efecto llamada ha hecho que siguieran en las calles. Estaba allí cuando lanzaron el gas. Estábamos desarmados. Como podéis ver, simplemente usamos los paraguas para protegernos. La ya bautizada como la revolución de los paraguas sigue reclamando elecciones democráticas para Hong Kong. Hoy varias escuelas y bancos han permanecido cerrados y más de 200 líneas de autobuses han sido suspendidas por el colapso de varias calles. La portavoz del gobierno chino ha calificado la protesta de ilegal y ha advertido al resto de países para que no apoyen a los manifestantes. Estas protestas suponen para Pekín el mayor desafío democrático desde las revueltas de Tiananmen que acabaron en masacre. Un conflicto con difícil solución, ya que ni el gobierno ni los manifestantes están dispuestos a ceder. La prensa oficial china apenas se ha hecho eco de la protesta y en las redes sociales todo lo relacionado con los movimientos prodemocracia está censurado.